Bienvenidos todos a The Legend of Zelda A Link to the Past nuevamente, donde en esta ocasión nos vamos a ir a el mundo oscuro parte 2 de los cristales que tenemos que ir a recolectar, que son básicamente los herederos o las herederas de los 7 sabios, ahí está el asunto, porque los 7 sabios son los que y sus herederos son los que continúan con el legado de haber dejado encerrado a Ganon, entonces para hacer que eso continúe tenemos que salvarlos y que prolongue la maldición, por así decirlo, de Ganon. Uy, esto me quieren matar, pero a toda costa. ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Diablos! ¡Cero, mira, Dios mío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, mala! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora, ¿hacia dónde estoy yo? No te estarás preguntando, ¿no? Tranquilos, estoy... Estoy queriendo llegar a... ¡Oh, pero por Dios, estos sujetos! Estoy queriendo llegar a la zona de tierra que es por acá, justamente. Vamos a la cueva de la hada a curarnos, porque me sacaron todo. Ojalá también me llenara la barra de... de magia. Ok. Primero que todo, tenemos que ir al mundo oscuro. Entonces, acá, martillazos. ¡Eso mismo! ¡Para pa pa pa! ¡Papa pa 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 pa! ¡Eso mismo! ¡Qué raro! Acá pareciera que hay algo, pero no hay nada todavía ahí. Creo, creo. ¡Muy bien! Vamos al templo del agua, que está por acá. Este mismo. Donde, afectando lo que pasa en el mundo de la luz, afectamos lo que pasa en el mundo... ...oscuro. Miren. Esto es lo que les quiero dar a entender. Acá necesitamos que haya agua para avanzar. ¿Cómo conseguimos agua? Lenny, soy yo, Zarhalla. Las cosas están en los dos mundos con la forma similar. Si la forma de algo cambia, su forma en el otro mundo también lo hará. Ok. Entonces, básicamente lo que nos dice... Zarhalla... ...es que necesitamos hacer lo mismo que hicimos antes. Eso. Eso. Perfecto. Eso mismo. Ahora hay agua. Y en el mundo oscuro, también debería. Eso mismo. Excelente. Muy bien. Este... Yo me acuerdo que yo lo jugaba a esto... ...hace unos 10 años... ...y no supe nunca cómo hacerlo. Tuve que ver un video. Muy bien. Aquí estamos, en la sección del primer piso. Esto va a ser mucho más difícil que todos los demás que hemos hecho hasta ahora. Así que estén preparados y presten atención. Opa. Ok. Basement 1. Opa. Hay unos bichitos de agua que me quieren matar más que todo. Uy, no. Trá. Excelente. Ajá. Ahí está. Ah. Ok, ok. Menos mal que tengo muchos corazones todavía. Consigues el mapa. Ok. Ya tenemos el mapa. Ya podemos ver... ...que efectivamente... ...hay varios lugares por acá. Oh, oh. ¿Serán estos los chuchus? Excelente. Ahí estamos. Oh, no. Vamos a ver si alguna de estas cosas se mueve. No. 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 Y no. Ok. Muy bien. Acá también tiene que venir agua, parece. Esto no se va a mover. Acá necesitamos llave. Qué fascinante este juego, de verdad. Que me encanta el mapeado. Ver todo desde arriba, desde una perspectiva... Es como si se sintiera moderno. ¿Por qué no hicieron más juegos así? Sí. Ok. Ahí está. Excelente. A ver. Espera, 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 espera. Y también después... Excelente. Tomen, para que se dejen de reír, desgraciados. Ajá. Muy bien. No sirve mucho eso, saberlo. A ver. ¿De qué lado se mueve esto? Ahí está. Muy bien. Listo, tenemos agua. Ahora podemos seguir avanzando. Esto no se va a mover, ok. ¡Ay, ay, ay, ay! Hay varias cositas acá. Necesitamos la llave más grande. Uy, varios de estos bichitos están jodiendo. Ninguno te da corazón. Es que es raro. No tengo ninguna llave para esa. O dos puertas. Vamos a ver acá. Vamos por esta. Parece seguro. Ok. Entonces, del otro lado. No necesito... Más... Rupias. Necesito corazoncitos. Consigues la brújula. Ahora sabes dónde está el monstruo. ¿Dónde está el monstruo? Oh, ok. Por allá. Y un solo corazón. Ok, revisado lo que está por acá. Ahora vamos por el lado izquierdo. Au, 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 au. Eso. Tómala. Muy bien. Entendí que el cosito que ese que dispara, dispara cuando yo ataco. Perfecto. Esto no se va a mover de acá. Entonces hay que intentarlo por otro lado. Otro lado. Excelente. Eso. Excelente. Excelente. Ok. Muy bien. Agüita por ahí. Vamos bien. Ah, muy bien. Buenísimo. A ver qué habrá por acá. Tengo bombas de sobra. Tengo todo de sobra. Uy, parado. Cuidado. Oh, oh, oh. Ok. Ah. A ver si lo podemos hacer otra vez. Porque no por nada se puede mover eso. Pam, pam, pum. Upa, pero parada. Qué desastre. Qué desastre. Eso, eso. Perfecto. Aunque, a ver. Por allá arriba que habrá. Nada. Excelente. Excelente. Muy bien. Piso uno. Otra vez. Cuidado, 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 bro. Estás atacando, bro. Eso. Es como el cosito de Mario. Genial. A ver. Acá tenemos dos caídas. ¿Por dónde me llevará cada una? Vamos por la izquierda. Seguramente acá es la primera. Bien. Bien decidido. Bueno, no tan bien decidido. Ah. Opa. Necesitaría que a reactivar el switch azulcito. Así que vamos a darle. ¿Dónde estará? No me acuerdo. ¿Estará acá? Ese mismo. Ah, pero si le doy desde acá. No, no, no hay problema. No hay problema. Le vamos a dar con una flecha. Excelente. Cosa. De poder hacer esto bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ahora nos vamos a caer por el lado derecho. ¡Ay! Pero no hay manera de evitar esto. ¡Ay! ¡Woo! Eso. ¡Qué inteligente! ¡Pero qué listo que sos, Matt! ¡Eso! Dame corazones, estúpido. ¿Para qué necesito, rupias? Muy bien. Consigues la llave maestra. Creo que hemos completado hasta ahora todo de acá. Falta el basement 2. O sea, el sótano número 2. ¿Dónde estará el sótano número 2? Ir y volver. Ir y volver. Eso. Para que lo agarraba, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Boing! Este es el gancho. Se extiende y contrae. Y boing. Se engancha. Perfecto. ¡Oh, buenísimo! Ahora miren. Excelente. Uy, ¿por qué no se ve el gancho? Bueno, la cosa es que funciona. Qué raro. Debería verse el gancho. ¡Ah! ¿Por qué no se ve el gancho? ¡No! ¿Cómo vas a arruinarme así el juego? El gancho, bro. ¿Qué agarré? Aparte. Ah, una llave. Ok. ¿Y dónde iría esa llave? Ah, por ahí. Ok. Tienen que ser los gráficos de ponerlo en pantalla panorámica. Quizás. No sé. Bueno, no importa. La cosa es que funciona. Eso. Vámonos. A ver. A menos allá. Ya habíamos agarrado esas cosas. Sí, sí. Perfecto. Vamos avanzando bien. No saben que es que no se ve el gancho. Entonces necesito que lo vean para que vean cómo funciona. Así que, a ver, vamos a intentar hacer una cosita primero. Spoilers. No funcionó. El ganchito no tengo ni idea por qué no aparece. Pero bueno, es lo que hay, lamentablemente. Ay, Dios. Cómo me hacen perder el tiempo todos mis emuladores. Ven por eso. No usen emuladores. Ya me lo dijeron los fans de Nintendo que me desearon la muerte por usar emuladores. No uses emuladores. Bueno, la cosa es que hay un gancho. ¡Uh! Ok. A ver, ¿dónde estamos acá? Vamos a ver qué hay por estos lares. Oh. Que lo santo. Vamos. Basement 2. Ok. Excelente. Parece que tenía que hacer eso de igual modo. Toma. Uy, Dios. ¿Dónde estoy? Ajá, ok. Corazoncitos de mi vida, de mi corazón, ¿dónde hay? Ay, aquí está. Bicho asqueroso. A ver, algunos se tienen que mover, ¿verdad? No, no los ponen por nada. Uy. Eso. Por Dios, ¿viene por esto nomás? A ver. Hay dos puertas. Vamos a ver esta que hay. Lo que el juego no sabe es que yo tengo un montón de bombas. Ah, ¿vieron? ¿Vieron que no soy tan tonto? ¿Vieron que no soy tan tonto? Ok. Si yo subo por acá. Es que me quedó algo abajo. Sabemos que por ahí está la puertita. ¡Woo! ¡Yeah! Eso. Excelente. Claro. Eso es lo que hubiera pasado si yo hubiera venido por ahí. Pero vamos a averiguar qué había en la otra puerta. Cuidado. ¡Ay, ese bichito de agua! ¡Ajá! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ah! ¡Ah! Ok ¿Para qué será esa estatua, no? ¿Habrá algo ahí? Bueno, la cosa es que sabemos que... Lo hicimos Y lo hicimos bien Ah, si no fue tan largo esto al final Yo pensé que iba a ser mucho más largo ¡Eso! Baseman 1 Acá estamos, perfecto Ya cerca del monstruo Ten un corazón, desgraciados ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Por favor ¡Ah! ¡Pero Link! ¡Digo, Lenny! ¡Ah! ¡No! ¡Diablos! ¿Qué puedo hacer? ¿Usar esto? ¡Pero caramba! ¡Ah, no! ¡No! ¡Vola, bola, bola, bola! ¡Me van a dar! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no! ¡Hay que usar el hada ya! Bueno, por lo menos ¡Pero caray! ¡Carambini, hermano! Ahí está ¡Caray! No, es que Si puedo darle a este bicho Que viene Con todos estos corazones Me salvo, pero A ver ¡Vamos, vamos, vamos! Ok Ok Hay que agarrar Las cosas estas Y darle ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, oh! ¡Woo, hu! Ok Wow Diablos Perfecto Bien, bien, bien No tengo ni idea Por qué no aparece la cadena Pero bueno Es lo que hay Ahí, 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 ahí Ok Ok Falta uno Bien Toma la hora A ver Ajá Bien Muy bien Muy bien Le vamos dando Toma la bicho feo Genial Perfecto Muy bien Otra heredera de los siete sabios A ver Lainey Gracias a ti Por escapar de las garras De los monstruos Gracias La telefuerza cumplirá El deseo De la persona Que la toque Mientras siga viviendo Por eso Estaba escondida En la isla dorada Muy poca gente Sabía Donde estaba Pero ese conocimiento Se olvidó La persona Que descubrió La isla dorada Fue Ganondorf El malvado ladrón Afortunadamente No sabe Cómo volver al mundo De la luz Bueno Recuerda que tienes Poderes mágicos Que sólo el héroe Puede usar Hay más teletransportadores Como el que viste En la montaña De la muerte Úsalos Puedes ir a distintas partes Del mundo oscuro Y encontrar así Todos los lugares secretos Que oculta Tú eres el único Que puede derrotar A Ganondorf El rey de la oscuridad ¿Lo entiendes? Por supuesto Que el camino Del héroe Te guíe Hasta la trifuerza Eso Ganondorf Acá se menciona Ganondorf Por primera vez Wow Bueno Hemos terminado Por el día de hoy Tenemos el gancho Sí Aunque no se ve Las cadenas Y ahora Tenemos que ir Al bosque Perdido Para encontrarnos Con el cristal Número 3 Bien Pero eso Será para la próxima Espero que lo hayas disfrutado Esta tercera dungeon Digo Segunda dungeon Del mundo oscuro Claro Porque Ganondorf La diferencia La diferencia entre Ganon Y Ganondorf Es que Ganondorf Es la Eh Forma física De Ganon En el mundo Y Ganon Es la fuerza Digamos Demoníaca Destructiva Y monstruosa De Ganondorf Así que Esa es la diferencia Creo No sé Busquen en Wikipedia Bye bye Subtitel 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 Subtitel